yo le voy a demostrar a mi papá que no hacía falta tener hijo varón fue la primera que me casé porque me enamoré y lidiar con la culpa para mí ha sido el desafío más grande te sientes sola lo que le pido a dios es que el día de mañana mis hijos no me perdonen tengo ese sentido la responsabilidad gracias a mi papá pero es un vacío muy grande yo no me imaginé que yo podía vivir sin él te casaste jovencita no me toques esa técnica esto es geniales y mayores que yo un espacio patrocinado por col subsidio una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres episodio 2 maria corina machado maria corina ha valido la pena todo lo que ha pasado en la vida sin duda y lo volvería a hacer incluso después de tantos años y tantos tantos costos pero fíjate que tú vienes de una familia de empresarios con un papá importantísimo en la historia de venezuela un tío que trajo la energía caracas te has podido dedicar a ser empresaria también no ese era mi plan porque además nosotros somos cuatro hembras en la familia entonces yo siempre sentí así como que yo le voy a demostrar a mi papá que no hacía falta tener hijo varón yo fui toda la vida como como la colita de mi papá yo siento que yo crecí agarrándole la mano entonces estudié ingeniería como él y bueno seguí sus pasos y ese era mi plan de vida no y mi papá fue un hombre visionario que amaba venezuela y tenía ese sentido de la responsabilidad por por el bienestar del país hoy y todo lo que tenía lo invertí aquí era siempre generar empleo generar riqueza para el país y bueno yo eso fue lo que yo aprendí en mi casa y en qué momento te olvides de política muchas veces me han preguntado eso y es difícil porque es como una sucesión de eventos fue algo que nunca busqué de hecho yo crecí como mucha gente de mi generación viendo la política de los políticos con mucho rechazo no y decía cualquier cosa menos político aunque en la universidad yo fui presidente del centro estudiantes o sea que ya había ahí como una como una cosita este pero yo recién graduada me fui a trabajar en el interior en las empresas del papá del grupo en mi papá presidía y esa era mi vida y un día en estado llego a caracas y mi mamá me dice acompáñame a un centro del linado y yo que es eso que me dice el instituto nacional del menor esa era una cárcel para niños lo que yo encontré fue eso eso vanesa cambió mi vida yo creo que el hecho de estar embarazada también te da como una sensibilidad particular pero yo dije no 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 o sea yo yo no puedo seguir viviendo mi vida en esa realidad sin hacer algo sobre esto y deje todo desde todo desde mi trabajo desde mi carrera todo mi papá no lo podía creer este y yo pensé que iba a ser por unos meses yo tengo que hacer algo para cambiar esta realidad y esos meses se convirtieron en ocho años eso era una cárcel para niños era un centro de reclusión de niños que habían cometido algún delito desde menores hasta homicidio niños de entre ocho y dieciocho años creamos la fundación atenea y fue el primer modelo de gestión mixta es decir una en este caso una asociación de la sociedad civil asumía la responsabilidad de conducir un centro que es del estado y seguía haciendo del estado y buscamos financiamiento privado y lo transformamos en bueno lo más parecido que podía ser un hogar con el objetivo de reinsertar a los niños de vuelta a su casa eso fue con tu mamá correcto con mi mamá que tu mamá era una tenista la locura todos los torneos todos los premios que una mujer tenista se pudo ganar en venezuela se los ganó ella si por muchos años mi mamá fue número uno la primera raqueta del del país y además una mujer con con un templo y una voluntad increíble no y mi mamá nos educó además con mucha conciencia todas a las cuatro diciendo a quienes más tienen más tienen que dar o sea mi mamá nos exigía muchísimo no pero además ella misma súper exigente súper con súper competitiva y todavía y entonces ella tenía organizaba este centro la fundación atenea y ahí comenzaste y que dijo el papá cuando le dijiste no yo me voy a dedicar al trabajo social oa qué fue bueno yo lo que le dije es papá o sea tú me has enseñado que tenemos una responsabilidad sobre este país tú no puedes tener islas de excelencia es decir empresas que funcionen bien que sean competitivas productivas mientras hay esta realidad y yo siempre vi o aspiraba que tenía se convirtiera en un modelo no solamente para atender esos niños aunque tocar la vida de uno ya obviamente justificaba todo pero lo veíamos como un modelo que podía ser ampliable a todo lo que es la gestión de servicios en el área social y sobre todo la atención de los sectores más vulnerables del país estos son niños abandonados que no que han sido maltratados o que los han expulsado de su familia que entonces era para mí a mí me cambió la vida yo debo decir que yo hasta ese momento no había vivido de forma tan cercana la realidad de un ser humano que no tiene a nadie cuántos años tenías yo en ese momento tenía como 20 chicas como 23 24 años más o menos estaba joven sí claro te casaste jovencita no me toques esa tecla que además yo era la que le decía a mis amigas no yo no me voy a casar nunca primero va a ser mis tres posgrados etcétera y tal y fue la primera que me casé porque me enamoré a los 21 más joven 20 más joven pero déjame decir de viendo hacia atrás claro yo me perdí muchas cosas que tuvieron mis amigas de la rumba los viajes la cosa pero pero tuve mis hijos joven y tengo hoy una relación maravillosa con tres seres humanos que que justifican todo no sabes son ellos yo los quiero ellos de hijos o sea que yo no hubiera cambiado la no 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 miro hacia atrás pensando cómo hubieran sido las cosas distintas yo le doy gracias a dios por la oportunidad que tuve y mis años así de mis hijos chiquitos y de maternidad es algo que que guardó con mucho amor muy adentro a los 30 años tenías tres hijos a los 27 y eso es ser más seguiditos o sea que bueno pues eso es economía de escala no yo una vez al médico llevar a los tres chavales pero ser mamá es difícil y ser mamá en venezuela tiene que ser más difícil desde todas las ópticas si eres una mamá que eres trabajadora si eres una mamá que la estás guerreando en este país donde todo el mundo está guerreándola si eres una mamá perseguida que hace política que mete el dedo en la llaga todos los días como tú que ser difícil no fíjate en venezuela la mayoría de los hogares son lo que el padre alejandro moreno llamó la familia matriz centrada porque en más de la mitad de los hogares no está la figura del padre entonces la familia se estructuran alrededor de la mujer la mamá y la abuela y la tía o la vecina entonces yo también pasé por eso porque yo nos divorciamos con mis niños pequeños no entonces si bien ha sido un papá excepcional pues los niños viven conmigo y fue una dinámica muy difícil porque empieza a aparecer lo que yo creo que nos atormentan las mujeres de nuestra generación que es la culpa porque si estás en el trabajo no estás con los hijos si estás con los hijos no estás dando la lucha por tu comunidad o por tu país si estás en eso no te ocupas del trabajo y tu profesión al final es todas las facetas porque porque queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo bien y lidiar con la culpa para mí ha sido el desafío más grande mira yo me acuerdo un día quizás el día más difícil como mamá mi chamo mis varones jugaban fútbol jugaban muy bien y bueno yo era la única mamá que no podía estar en los juegos entonces mi chiquito que me dice mira mamá yo tengo un partido de fútbol en Nicaragua no es cuanto y tal y yo no te preocupes mi amor yo voy a portuguesa pero yo llego yo llego yo llego para el partido porque yo sé que el partido a las 5 tal y tal y yo venía mandando maneja mandaba manejando yo esos cinco horas de caracas no es cuanto y tal y venía perfecto cuando llegué aquí en la entrada de caracas hubo un accidente un tráfico horrible y no llegué y no llegué y yo llego en la noche a la casa y me imaginé que el chamo me iba a estar o sea que me armaron mamá no es cuanto y tal y lo veo normal mi amor perdón ah no mami yo sabía que tú no ibas a llegar pero uno se muere no van esa eso fue una daga yo me encerré en mi cuarto a llorar porque si él me hubiera dicho mamá tú venías cuando él me dijo yo sabía que no ibas a llegar que estás haciendo como mamá sí como le díaz de la culpa ellos me han ayudado son ellos son mis hijos y mi marido y pareja excepcional que adoro y admiro profundamente gerardo mis hermanas que son otras mamás mi mamá por supuesto mi papá que hasta el último día me suplía y estaba allí a veces protegiendo mis a mis hijos tenemos una familia súper unida muy grande y muy unida y me han apoyado mucho mi papá siempre me decía col sigue 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 este así que al final yo le lo que le pido a dios es que que el día de mañana mis hijos no me perdonen los momentos que yo no he estado y y que que al final ellos digan pues valió la pena mamá cada cuánto los ves depende varía haría por lo menos no menos de una vez al año salvo en la pandemia pero imagínate una vez al año es poco a veces un poco más mi papá murió y eso hizo que mis hijos vinieran a veces el año ellos no pueden venir a venezuela no sí pero es peligroso en venezuela todo es peligroso tú cómo lidias con esa seguridad con la mía con la tuya con el con el riesgo con el peligro para ti para tus hijos para la familia para todo bueno son muchos años vanesa yo creo que todos los venezolanos aquí todos enfrentamos permanentemente el riesgo por un motivo u otro país que no tiene instituciones que los cuerpos de seguridad están al servicio del régimen y no de la protección del ciudadano y desde luego cuando hay exposición política han habido ataques físicos todos estamos conscientes de eso y te lo recuerdan permanentemente a mí me sigue la policía política el SEBIN me sigue el dejecín me trancan las carreteras no puede contar el avión no eso es increíble sí desde hace 10 años no puedo salir del país desde hace ya como siete no me pongo en en ni siquiera en un vuelo comercial doméstico no yo digo que yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo pero gran error porque ellos se equivocan me han hecho vivirlo desde adentro yo conozco cada carretera cada curva cada hueco y el pavimento sabes las areperas las alcabalas y la gente me conoce y te podrás imaginar la 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 impresión que es cuando me paró una alcabala bajo el vidrio y soy yo entonces la gente mira pero estaba viendo para la preparación de esta entrevista no te pueden entrevistar en radio no puedes salir en televisión no puedes montar en avión tu casa está perseguida viene uno y no le entra el celular es decir es fuerte es muy fuerte te acostumbraste no 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 te puedes acostumbrar yo permanentemente me recuerdo que esto no se puede normalizar como no se puede normalizar el dolor como no se puede normalizar el miedo como no se puede normalizar el hambre no esto no está bien y hay que recordarlo todos los días ahora tú sabes que quienes son héroes porque al final yo tengo esta oportunidad de hablar contigo y el mundo nos ve presiona eso le eleva el costo político de que de que nos hagan más daño pero que hay millones de héroes de heroínas en todo este país que nadie los conoce y que ponen su casa ponen su carrito ponen su comercio ponen sus ahorros dan su vida todos los días y que cuando me ven sabes me lo dicen confío en ti no te rindas no me abandones eso es lo que más me repiten y es un recordatorio permanente todos los días sabes de un compromiso que es de vida que esto esto va mucho más allá de una lucha electoral o política eso es lo que algunos no entienden lo ven en la superficie y por eso no entienden nada lo que está pasando en venezuela que es muy profundo calado yo lo repito siempre mira esto es una lucha ética por la verdad es una lucha existencial por la vida y es una lucha espiritual por el bien y la gente en la calle en los campos está clarísima las élites son las que no entienden porque esta vez es diferente maria corina uno mira yo fui corresponsal de radio caracas televisión hasta el 2008 cuando chávez lo cerró vivía en washington cubrí todo lo que si eras de venezuela cubrí cuando ganó chávez en el 99 todo eso siempre lo cubrí como periodista y los he visto a todos ya capriles vía ledesma vía lopoldo a todos a guaidó y todos van silenciándose todo se va apagando esto es la única que queda con ese coraje que uno de verdad dice guau por qué me dice porque esto no es lo mismo yo te diría porque nosotros no somos los mismos hoy nosotros somos quienes los venezolanos y el régimen no es el mismo tampoco el régimen es peor pero está más débil mucho más débil sí es más 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 burdo más más descarado más opresivo sin duda pero eso es una señal de su debilidad ellos recurren a la violencia porque no tienen ya otros mecanismos de imponerse el régimen perdió toda su base social cuando digo toda toda su base social pero también esa capacidad de extorsión y de chantaje con la caja de comida si no vas a la marcha pierdes la caja de comida si participas en la primaria te quito la bombona de gas pierdes el bono y dicho en palabras de una gocha bellísima la madre que me agarró en bailadores el año pasado cuando yo le decía que no había que caer en el miedo de este tener miedo miedo que más me van a quitar me quitaron mis hijos maría corina que más me van a quitar esto es tan poderoso que yo estaba en un pueblo de nirwa termino un acto pero así miles miles de personas que es una belleza porque no hay transporte público no hay gasolina no hay medios la gente se entera y hay gente que va caminando horas para verte para llegar para encontrarnos para abrazarnos una cosa muy poderosa que usted termina esta actividad y está una maestra y una me jala me dice yo tengo que contar lo que me acaba de pasar maría corina cuando está yo me llamo carmen yo estaba ahí parada esperando que tú llegaras y en eso me tocan así por detrás y me volteo y dice mi jefa de calle la jefa de calle es una figura en la estructura del chavismo que es la que está en cada calle vigilando y la que dice a este le das la bolsa de comida a este no le das el bono a este no amenaza este me le marcas la casa esta mujer se voltea y le dice tú que haces aquí a la jefa de calle y ella le dice mira carmen yo tengo un solo hijo tú lo sabes está en lima mi hijo se enteró esta mañana que maría corina venía para el pueblo y me dice mamá yo quiero que tú hagas que la escuches le grabas el mensaje me lo mandas y mamá si maría corina gana la presidencia yo regreso al pueblo y esta mujer le dice carmen dime que tengo que hacer y esto se repite en todas las calles de venezuela es muy poderoso la mamá que me dice el padre que me dice el abuelo tráeme a mi hijo de vuelta a casa que tengo que hacer por eso te digo esto no es una elección más y por eso ya no somos los mismos y por eso nosotros hemos logrado derribar todas las barreras que el sistema había construido porque lo primero que se propuso chávez fue dividirnos que si ricos y pobres blancos y negros izquierda derecha lo que estamos adentro lo que están afuera todo y paradójicamente la pobreza la violencia y la separación de la familia nos ha unido y yo voy a estos eventos el pueblo yo acabo de estar hace dos días en mariara ese era el enclave del chavismo es más allí surgió el tren de caragua allí allí donde está sometida a la extorsión y a la mafia un pueblo donde la oposición jamás ha podido entrar ni hacer campaña ni nada y si se campaña me dicen hace dos días está tan loca como va para mariara me escribió uno eso es suicida lo que quieren hacer tu equipo es que nosotros no pero es que ahí no hay votos no 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 hay gente yo no estoy detrás de votos yo estoy detrás de gente hay gente que está sometida que está aterrada ahí donde tengo que ir vanessa no lo podías creer empezamos a recorrer esto te digo hace dos días y ha empezado a salir la gente de los comercios con banderas gritando llorando todos los camioneros tocan las cornetas hasta que pasamos por una escuela los muchachitos chilequiticos salieron gritaban con las maestras entonces yo te digo quiénes están aquí aquí en caracas no entienden y hacen todos estos análisis están muy iluminados pronósticos los escenarios 50 mil escenarios 10 mil variables donde están todos lo que piensa el mundo entero hay una variable ausente sabes cuál es la gente para ellos la gente no importa soy vanessa de la torre están escuchando en este podcast a maría corina machado esto es geniales y mayores que yo cómo haces para mantener esa serenidad que crees rezas que mucho mucho me da risa porque mis hijos yo siempre he sido muy impulsiva y mandona decía tu mamá bueno mi mamá dice muchas cosas mandona ella pero yo siempre fui muy impulsiva yo era la que reaccionaba y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía cuenta hasta 10 y hace unos meses estaba con mis chamos no sé qué nos pasó una cosa y de la casa y yo y se voltean mis hijos no cambiaron no cambiaron pero meditas y esas cosas no tengo mucho tiempo no tengo mucho tiempo se demora unos cinco minutos al día no se necesita tanto eso es lo que dice mi mamá eso es lo que dice ella yo duermo muy profundo muy poco muy poco duermo poco pero bien pero profundo hoy en día y si rezo rezo permanentemente y yo sé que mi papá desde el cielo me acompaña y tengo mis ángeles que y le pido mucho a dios que me dé sobre todo serenidad y humildad tengo que tener los pies en la tierra muy bien puestos en la tierra que nos dé sabiduría porque nos corresponde tomar decisiones que afectan la vida de otras personas fíjate que tú eres una mujer de decisiones porque deja lo de la empresa familiar para meterse a política se separa jovencita con tres hijos después de 10 11 años de matrimonio eso tiene que ser complejo o no mucho yo tengo dos hijas y es duro mucho y luego te enamoras tienes una pareja estable larga si un abogado constitucionalista que supongo que te ha acompañado en todo esto pero mantener una relación larga sólida en medio de este ajetreo tiene que ser difícil muy difícil se requiere de parte de él un ser excepcional en términos primero de su propia seguridad este y de la confianza mutua porque hemos vivido momentos muy muy complejos pero ahí al final tiene que ver una una comunión de valores y un sueño común él adora venezuela como la adoro yo pero él no hace política no no te asesora él dice que no pero yo valoro enormemente su su palabra y el ex marido es un gran papá un gran papá y ha ayudado mucho porque en los momentos que yo estaba docente pude ir a la graduación de mis hijos que fue afuera fue un momento donde yo sentí que alguna manera le le estaba fallando a mis a mis hijos porque al final desde que tú le enseñas a tu hijo la primera letra tú estás pensando en el día que se gradúe y él no estar allí y ser la única mamá que no estaba allí tú no estabas en el grado no de ninguno no pude ir y debo decirte que le rogué al juez claro porque fue por fuera de venezuela te tocaba salir claro claro no me dejaban no me dejaban salir y yo le dije pero ya va si ustedes saben que yo no me quiero ir si yo me quisiera ir ya me hubiera ido irse a venezuela muy fácil el problema volver este y no te dejaron no creo que ha sido uno de los días más difíciles en mi vida todo lo que tiene que ver con tus hijos te duele mucho no y me enorgullece mucho también y el papá el papá murió el año pasado mi papá tu papá eso tuvo que haber sido duro no sabes que papá también murió hace no sé cuándo porque el dolor es tan grande que a uno se le olvida la fecha o en mi caso si la fecha no sé si fue hace 10 15 20 no menos de 15 seguro pero leyendo para la preparación de esta entrevista decía esta mujer le pasa o le pasó con su papá lo que me pasó a mí es que lo marcaron a uno de una manera muy fuerte yo siempre se lo digo mis hijos y todo el mundo me lo dice mi papá fue el amor de mi vida es decir desde que yo abrí los ojos estuvo siempre allí un hombre brillante generoso todo el mundo lo amaba y mi papá lograba que nosotros hiciéramos exactamente lo que él quería sin nunca regañarnos ni gritar ni nada o sea era un impresionante era solamente por no fallarle a él no desde yo me bajaba estudiar porque mi papá está orgulloso de mí o sea era era una relación única que además todas sus hijas sentimos que éramos las favoritas todos los nietos decían que más queridos además un hombre que se entregó al país no si tú veías como la gente que trabajaba en sus empresas lo amaba sencillísimo siempre manejaba su carro hacía competencia con la señora del café con coromoto para quien llegaba primero y siempre llegaba él era siempre el tema de la responsabilidad y el ejemplo y eso me marcó mucho mi vida no y yo yo creo que tengo ese sentido de la responsabilidad gracias a mi papá pero es un vacío muy grande un vacío muy grande yo yo no me imaginé que yo podía vivir sin él y fíjate cuando cuando mi papá estaba en esos días y yo le decía papito por favor no me dejes ahorita no me dejes ahorita que es cuando más te necesito ahorita no por favor ahorita no y yo decía no me voy a poder levantar y yo de alguna manera me encontré otra vez yo sentí que mi papá me empujó y me me acompaña todos los días ya para de alguna manera como mi mi referente ético cuando yo tenía un dilema ético ahora digo que me diría mi papá que pensaría mi papá sigue muy presente maría corina pues deseo profundamente que puedas cumplir todos tus sueños que creo que es el sueño además de venezuela de américa latina te sientes sola no sola políticamente con los vecinos no a ese otro tema primero decir yo he caminado muchos desiertos sola yo siento que mi vida ha sido todo el tiempo como nadar en contra de la corriente es imposible que puedas hacer esto porque no 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 vienes de la izquierda es imposible es imposible que con esa familia tú puedas lograr un proyecto las mayorías te apoyan es imposible que siendo mujer es imposible que siendo divorciadora imposible y hubo momentos de mucha soledad pero hoy no hoy siento que el país me ha abrazado y yo también lo abrazo y siento esta conexión con los venezolanos en el mundo y ciudadanos del mundo que asumen la lucha venezolana como propia y es muy poderoso ustedes no se imaginan cuando escuchamos un referente en colombia en brasil en españa decir la causa venezolana es nuestra porque es nuestra o sea imagínate lo que sería el fracaso de esta lucha este año para colombia la ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora la expansión desde la desestabilización política venezuela se ha convertido el enclave de la guerrilla de los carteles del narcotráfico la puerta de entrada de rusia de irán americana latina es decir esto no es solamente poder salvar un país venezuela esto trasciende las fronteras venezolanas y américa latina tiene que asumirlo como tal porque además son los países de américa latina y son sus gobiernos quienes más van a padecer el fracaso si maduro por las malas como él dice pretende arrebatar o si por las buenas con el acompañamiento de todos nosotros podemos avanzar hacia una solución una transición negociada que por cierto se quedaría hasta el 2031 es que es la consolidación de un sistema de mafia porque nunca como hoy hemos estado en esta posibilidad por primera vez en 25 años vamos a una elección presidencial donde estamos 80 20 por primera vez nadie lo duda que aquí hay una elección con cierta competitividad y sería una derrota aplastante del régimen sería una victoria enorme de la sociedad venezolana por primera vez en 25 años entonces por las malas no es sostenible puede ser muy doloroso pero no es sostenible por lo tanto el mensaje a maduro ha sido ya los amigos de maduro los aliados de maduro el escenario que más le conviene maduro es una transición negociada donde puedan haber garantías para todas las partes tú has hablado con maduro no con diosado nunca con del si con ninguno no nunca te han ido a decir le ofrecemos y váyase nunca como se lo hicieron a tantos nunca nunca no y cuando te pregunto sobre la soledad de américa latina el apoyo de los otros presidentes digamos yo entiendo que es una consolidación política muy compleja si maduro permanece en el poder hasta el 2031 sobre todo porque los que están esperando para irse son muchos millones de venezolanos aún más ya se han ido cuatro o cinco millones serían más que dicen los vecinos los presidentes su relación con con petro tu relación con lula con boris cuál es bueno son casi ocho millones de venezolanos que se han ido la cuarta parte del país y te digo sería brutal lo que pasaría la gente además no porque lo digan las encuestas que lo dicen que más del 30 por ciento se iría del país lo que me dice la gente en la calle esta es mi última esperanza yo estoy aquí aferrada de esto por eso que estamos viendo esta maravilla que está ocurriendo en términos de organización movilización del país mira hay de todo yo creo que hay países que han sido realmente solidarios y firmes más allá de las afinidades o amistades que puedan haber que tú es uruguay paraguay argentina ecuador guatemala o sea hay países en centroamérica costa rica o sea con 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 la aberración de la habilitación ha sido una manifestación masiva o sea de los congresos no parlamentarios yo yo sí espero que en por razones obvias porque son nuestros vecinos principales por parte de colombia y de brasil que además sería el mayor impacto en el caso no la migratoria y porque tienen vínculos con maduro y porque han dicho públicamente que están a favor de un proceso electoral cumpliendo el acuerdo de barbados que claramente maduro lo está violando de la primera a la última ley claro porque lo que implicaba era que tú podías ser candidato absolutamente primero que todo uno y alexa venía el no el punto uno del acuerdo de barbados establecía que las partes escogían sus candidatos a través del proceso o el método que ellas quisieran sobre la negociación que hubo con los eeuu yo no conozco los detalles en intercambio de prisioneros eso es otra cosa pero lo que se firmó en el acuerdo de barbados es que habría un proceso electoral con un ambiente de paz de respeto de movilidad libre movilidad de acceso a los medios de comunicación como tú nos dices yo hice una campaña completa sin una entrevista en televisión nacional y hoy en día mira a quienes entrevistan y a quien no entrevistan los llamados medios privados pero hemos superado todos los obstáculos y la gente apostaba que no iba a ir nadie a la primaria porque no había medio porque no nos prestaron los lugares porque no había plata porque no había transporte porque no había gasolina casi tres millones de venezolanos eso es monumental es el hecho político y cívico más importante de este siglo para nosotros y es un hito que establece el cierre de un ciclo político algunos lo quieren borrar ahora pero recibimos un mandato nos dimos un mandato y los vamos a cumplir y eso es lo que significa hasta el final no nos van a parar porque cuando uno ve venezuela y cuando habla con analistas y no sé qué siempre dicen no es que la oposición nunca se ha organizado que la oposición es desorganizada que lo que pasa con la oposición eso es cierto pero que más quieren hicimos las primarias hicimos las primarias y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los sectores de oposición y a los partidos porque es decir es transferirle el poder a la gente y fueron unas primarias impecables a que alguno no les gustó el resultado eso es otra cosa dentro y fuera del país pero yo saqué más del 92 por ciento de los votos entonces hay unidad y cuando votaron por mí la gente me conoce sabe lo que creo lo que soy y para dónde vamos juntos y yo sé que esto mucha gente lo ve oscuro en este momento difícil dice maduro no va a entregar el poder como ha dicho ni por las malas pero yo recuerdo y regreso este punto el poder de la gente esto es muy muy grande muy profundo esto se trata de salvar a nuestro país se trata de salvar a nuestras familias y no hay fuerza más poderosa que el amor y eso es lo que hoy nos mueve el amor a la libertad el amor a nuestro país y a nuestros hijos y y es una fuerza indetenible y lo vamos a lograr y hoy los necesitamos pero tenga confianza lo vamos a lograr mara corina yo deseo profundamente poder venir a cubrir unas elecciones en venezuela en julio en las cuales tú seas candidata yo deseo profundamente también que puedas abrazar a tus hijos aquí en venezuela pronto verlos a regresar a todos a todos a cada uno de los que se han ido ese día va a llegar gracias 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 a ti para terminar esta conversación quiero invitarlos a que si están en bogotá conozcan los espacios de consubsidio que se llaman táctica y concepta táctica son lugares de coworking que están en toda la ciudad concepta son espacios diseñados especialmente para la innovación la co creación y el trabajo en equipo son modernos son bonitos inspiran a trabajar gracias por escucharnos geniales y mayores que yo es posible gracias a col subsidio y gracias a juliana urbina marilyn león sebastián herrera carolina trinidad juliet casas alejandra garcía jefferson murcia daniela moreno daniel rodríguez y maría pérez todo el equipo de producción de geniales y mayores que yo